Y primero, el colazo, ¿no? Desde allí empezó también la jugada, estuvo bueno este avance de All Boys. ¡Viene el centro con Demato! ¡Gol! ¡Gol! ¡De All Boys! ¡Con la fuerza de Floresta apareció cuando no! ¡No! ¡En el regreso al goleador, Mauro Matos! Él ve a simples cosas, porque uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. En Floresta, en el área adversaria y festejando un gol. ¡Mauro Matos para el primero! A los 30 de juego del primer tiempo, gana el álbum 1 a 0. Y esto llegó después de los 20 segundos anteriores, donde había tenido la oportunidad colazo. Matos Cabrera, ese tridente, no pudo ser. Llega aquí desde la derecha, da el cachetazo Conde. Y allí Mauro Matos, donde tiene que estar para aprovechar su oportunidad, pasó por sobre la humanidad de Conde. Se viene la crema buscando el empate. Ahí va con la fuerza de Rafaela. El Atlético, la tiene el conejito Figueroa, combinando con Ferraiga, Ferraiga de primera para Vera. ¡Vera! ¡Cambiazo, gol! ¡Gol! 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 De Atlético de Rafaela, con la fuerza de la crema apareció el Viruta Vera, sacándole Viruta al piso de Floresta, aprovechando cada ataque para meter peligro y goles por el empate. Vera, el minuto 43 de juego del segundo tiempo, uno a uno, está la cosa en Floresta. Y hasta aquí se le escapa a Olbois, un partido que creía abrochado, nada que hacer para Nico Cambiazo después de ese remate, ese giro.